Este mediodía Carolina de Moraz fue confirmada como la nueva animadora de Viña del Mar y el cantante Ricky Martin también vuelve al festival. Cristian Dazzarola está en la Ciudad Jardín y nos cuenta más. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Karim Bute, muy buenas tardes. Como en sus mejores tiempos el Hotel O'Higgins se llena de anuncios porque una lluvia estrella ya está siendo anunciado para el próximo festival de la canción. Aquí vemos a la alcaldesa muy feliz, muy contenta con los nuevos artistas y Pablo Morales, director de este festival. Excelente los anuncios, ¿no? Muy contenta, yo creo que de verdad ya vamos para tener un gran festival, el próximo festival y por supuesto con artistas que ya teníamos confirmados como es Ana Gabriel, Laura Pausini, Paloma San Basilio, que ya viene como jurado pero además va a tener un show. Y una artista que usted esperaba hace años. Hace años, yo creí que nunca iba a llegar, que nunca me iban a dar en el gusto, pero por fin tenemos a Ricky Martin, que es un artista que no solo yo esperaba, sino que somos muchos los que esperábamos que viniera al festival de la canción, así que una inmensa alegría. Después tenemos a J.C. Joy, viene Lucero, que es tan linda, ella también viene como artista, pero también viene al show. Tenemos Pato Torres, que él es un actor, pero que viene como jurado también. Después está Rudy Ray, un humorista chileno que es muy divertido, muy entretenido. Después tienen Locos del Humor, también es una dupla humorística chilena, tenemos los tres, una banda chilena, y tenemos la ley, que es el reencuentro de este grupo chileno, que viene con el gran director Beto Cueva, que de verdad, hay que decir, el año del terremoto, ellos actuaban el sábado, así que hay una actuación pendiente. Así que me parece súper bien que vengan, creo que es un gran conjunto. ¿Y para una noche inaugural? Pero espérate, me falta la animadora, de verdad que estoy muy contenta de confirmar hoy día a Carolina de Mora, ella es una gran animadora, ya se había hablado mucho, se sabía, pero hoy día la confirmación ya está, ella va a ser la animadora del próximo festival de la canción, yo le deseo mucho éxito, que le vaya muy bien, aquí nosotros le vamos a entregar todo el cariño, el apoyo que ella necesita, y por supuesto, quiero aprovechar de reconocer en Eva Gómez, una gran animadora, a la que yo le tengo mucho cariño, ella fue muy cercana, muy cariñosa, muy participativa en Viña del Mar, y creo que lo hizo muy bien. Y estuvimos hablando con Carola de Mora, veamos qué nos dijo la alcaldesa. Bueno, mucha emoción, mucha emoción, nunca lo pensé, me siento súper agradecida, súper agradecida por la confianza, por no solamente la confianza acá en el canal, sino la confianza de la municipalidad de Viña del Mar, de la gente también de Viña del Mar, por supuesto que es un sueño, y es un sueño, yo creo que para cualquier persona que trabaja en televisión, por supuesto para cualquier animador, estar ahí en el escenario de la Quinta Vergara. Y con una noche inaugural con Carola de Mora, también la ley se supone que va a estar en la primera noche, también acompañado con Ricky Martin esa noche, imperdible. Es imperdible que venga Ricky Martin a lanzar su disco desde Australia, sea el primer país en que se lanza en Latinoamérica, en verdad un orgullo, y vamos a abrir el Festival de Viña con Ricky Martin y con la ley, junto con nuestros grandes animadores Rafael Araneda y Carolina Moraí. La alcaldesa estará en primera fila viendo este número, este show internacional de primer nivel. Única presentación de Ricky Martin en Latinoamérica, ojo. Lo encuentro maravilloso, es siempre importante tener la exclusividad, y si eso le toca al Festival de la Canción de Viña del Mar, el festival más importante en el mundo, me parece fantástico. Faltan sorpresas, falta un número anglo. Ahora nos vamos a reunión con la alcaldesa, la comisión, los concejales que nos han ayudado mucho, para seguir trabajando, para seguir proyectando el Festival 2014. En verdad, faltan sorpresas, falta el número anglo, que queremos que esté a la altura del Tonjón, o de Sting, falta, 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 falta jurado. Entonces, aún queda mucho Festival de Viña, y tenemos que ir a seguir trabajando junto con la alcaldesa. Este año feliz, entonces, alcaldesa, nuevamente. Muy contenta, feliz, yo sé que vamos a tener números importantes todavía que anunciar, pero no me cabe duda que este festival va a seguir siendo el más importante, y es mejor. Los dejamos entonces para que sigan en la reunión, pero muchas sorpresas. Entonces, estuvimos hablando también con Rafa Aranea, entiendo, a ver, veamos si tenemos sus palabras también, en cuanto, qué le parece, Carola de Moras, también Ricky Martin, todas las sorpresas para el próximo Festival de Viña del Mar. La verdad es que sabíamos, hace tiempo no se podía dar a conocer, era parte del compromiso con él y con su equipo de dar a conocer en esta fecha, su presencia después de siete años, que se le echaba de menos, y en esos siete años Ricky Martin además ha tenido una explosión y exposición en el mundo anglosajón, ha incursionado en todos los escenarios del planeta. Era un anhelo de la comisión, es un anhelo del público, creo que llega su mejor momento. Repasando entonces, Ricky Martin, única presentación en Latinoamérica, llega al Festival de la Canción y se presentará en principio el primer día. También estará acompañado con el reencuentro de la ley, también para los más jóvenes. Jesse Joy, este dúo mexicano, llega también, y Lucero también formará parte del Jurado Internacional de Viña del Mar. Los tres también llegan a la Ciudad Jardina, el principal escenario de nuestro país, y te comentaba también la ley con su reencuentro, todo confirmado. Carola de Moras es la nueva animadora del festival, acompañando, por supuesto, a Rafa Araneda. Muchas novedades en cuanto al festival y lo principal. El artista que tanto se había esperado, Ricky Martin, Karim Bute, vuelve a la Quinta Vergara. Esta vez lo hace en forma exclusiva. Su única presentación en Latinoamérica está viviendo en Australia y hace su lanzamiento de su último disco para Latinoamérica en la Quinta Vergara. ¿Qué te parece los anuncios, Karim? Acá todos muy contentos, especialmente la alcaldesa de Viña. Claro, por lo menos la primera noche ya está prácticamente lista. Hay un número internacional tremendo, como es Ricky Martin, comienza a armarse la parrilla festivalera. Falta todavía confirmar algunos números. Lo decía Pablo Morales, el número anglo, estar a la altura de Sting o de Elton John. Se habló también de la presencia en algún minuto de David Guetta, como para hacer una fiesta de cierre completa en la Quinta Vergara. Yo no sé si se anticipó algo de eso, Cristian. No, no se anticipó nada de eso. Lo que sí se quiere traer un número anglo de categoría internacional, algo como ha sucedido en los últimos dos años. Se está trabajando, ya hay algunos contactos, sin embargo, hasta ahora nada confirmado, porque solo se confirma cuando los contratos ya están firmados, todo listo así con Ricky Martin. Perfecto, Cristian. Muchas gracias por ese informe desde la ciudad Jardín, que ya comienza entonces a armar su parrilla festivalera. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y a propósito de artistas que alguna vez estuvieron sobre el escenario de la Quinta Vergara, un llamativo comercial protagonizó del comediante Dino Gordillo. Las complicaciones que ha tenido con su dentadura fueron utilizadas de forma humorística, esta vez por una clínica dental. Vean. Gracias.